Ehh, ando un sueño, wey. Así andaba yo ayer. Me eché una cerveza, jurito. Oh, invítame. Esperando despliegue, aprovecha el tiempo para entrar en calor. Fin de los preparativos. Llegó la hora del despliegue en Warzone. ¿Y Salomón? Está tomando, ahorita ya no puede jugar. No, ni te creo. Ajá, una gran música que tiene también. Solo de drogadicto, anda. No, no, dos, dos, dos. Tres, somos tres. Somos tres, ¿dónde caemos? Contrato de caza aquí. A la raíz de ustedes. Eso sí que es mi primera partida. Hostiles entrando al área, vigilen el centro. Ehh, a ver qué rato en lugar. Objetivos de la recompensa identificados. Acaba con ellos. UAB hostiles, arriba. ¡Plantando, Claymore! Tu compañero se redespliega. Bien hecho. Enemigo entrando en el área. ¡UAB de respuesta, enemigo arriba! ¡UAB de respuesta, hostil lanzado! ¡Mino de superción lista! Objetivo principal completado. Todos los objetivos fueron eliminados. ¡Colocando a Claymore! ¡Colocando a Claymore! ¡Colocando a Claymore! ¡Marcamos tu placa! ¡Avanza y asegúrala! ¡El gas se está rotinando! ¡Colocando a Claymore! ¡Colocando a Claymore! ¡Colocando a Claymore! Tu equipo está en la zona segura Ahora está con sus ancestros Placa asegurada ¿Me dispararon? Uy, qué romano Recupera tu placa Y restablece tu honor Ya no tenía balas Soldado enemigo acercándose Ey, hay tres desencuidados Cayó uno atrás tuyo también Uy, qué pinche madre UAB de respuesta hostil activado Detectamos una vulnerabilidad En la red enemiga Localicemos sus puestos de enlace Y aseguremos su información Antes de que la reaseguren Fusil de asalto aquí ¿Qué? ¿Qué? 6 ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando una granada cegadora! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo maté. Eh, agarraste la cosa de... Municiones, pa. Si, municiones. ¿Querés? Municiones. Tira luz. Allá delante tuve esta uno. Arriba. Ahí porque no me dieron la kill. Tu le diste primero, ah. Si, si, si. Me voy a encontrar donde me dieron la kill. Ayudame, brise. Son dosis de puta. Atrás. Hijo de su pinche madre. Hijo de su casi. Sí. Pero le di a... Nunca di lo malo. Valiendo, vea. Ojalá que no me vayan a robar la sangre. Ahí viene el gas. Hay malo, no me vayan a robar la sangre. Ni sabe jugar poco, may. Mi compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Un equipo llegó a la zona segura. Caemos allá mismo Oh, pero ahí hay gente Cuidado, no caigas Mira cómo te vengo tu muerte Esa es mi arma, agarrala Me la habían robado El franco a saber dónde está Y el franco es bueno, de dos tiros Oh, me dio Un franco me dio Casi mató al otro Bueno, me dejó matar al pinche franco Viene nuestro ataque de mortero Resurgimiento cerrado No hay más oportunidades Está bueno ese arma Me tumbé a uno Rematado Ah no, no lo rematé todavía Deme fue el cabrón No me la vieron a mí Porque había disparado a uno Ah no Uh, te mataron a un pollo Sí ¿Está bien ahí o no? Está ahí todavía Revive la tienda porque está cerca Ya no puede revivir Revive a los dodnicks Órale ¿Dónde está la puta tienda, uh? Está abajo Métete a la casa y te vas para abajo A la otra, a la otra, a la otra No, vete, vete, vete Ya viene el casa No hay tiempo Uh, ¿dónde está la otra tienda? Arre, ya voy para allá A ver, no me mata Ahí ya revivieron Viene uno arriba de la montaña Tuyo Qué vista la mía, wow ¿Crees que llego? No, no, ya no llego Dale, si quieres anda Pero no sé si Te da tiempo salir Si te da tiempo Ah, corre UAB hostil en ese sector Ay no Qué jodiputa Te va uno por detrás Por aquí se metió Son dos, son dos Mativo, mativo Uno atrás tuyo, atrás tuyo Cuidado Ven aquí, ven aquí Aquí no te dan Oh, cerré Atrás tuyo En el arriba del techo Está uno Cuidado Ahí va a salir Con vos Uff Es que esta puta Cuidado Porque van a venir Los de atrás También Si Pero está bueno Sí, todo bueno Todo bueno Yo solo seis Pude matar Vos también ¿Sei va? Todo buena Todo buena Voy a comenzar Pero ya vengo Voy al baño Dale, dale Para poder darles ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh my God! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Ahí hay gente! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¡No! UAB de respuesta, auxilio activado No se mueve aquí Desembrese El gas está avanzando Todo bien, ya te tengo Pero no, no mata de un solo disparo No, no mata de un solo disparo No, no mata de un solo disparo No, no, no mata de un solo disparo No, solo lo herí ¿Por qué no me mostró la kill? Disparo, no mata, disparo Oh, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron Espérame Aquel está ocupado ahorita con otros Ahí está, mira Sí, sí, sí Espérame, espérame No, me lo espantaste Avancemos bien El enemigo nos dejó fuera de su red Perdimos la oportunidad Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Cuidado con la casa de la frente ¿Alguien tiene cartuchos de medio Espérame, espérame, espérame ¡Como aquí! ¡Como aquí! ¡Como aquí! ¡Como aquí! ¡Ve un enemigo aquí! ¡Avanza a la zona segura! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Tienes sus puestos en camino! ¿Estas en la perfección? ¡Estoy en la perfección! ¡Estoy en la perfección! ¡Estoy en la perfección! ¡Estoy en la perfección! ¡Enemigo marcado! ¡¿Ve un enemigo?! ¡Ve! ¡No p***y ball! ¡Veo a un enemigo! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¡Ve aquí! ¡No p***y! ¡No p***y! ¡Necesito munición de medio calibre! ¡Bien movimiento! ¡Venezolanos! ¡Oh! No p***y. ¡No mandarnos en el rato. ¡No p***y! ¡Aandamigo marcado! ¡Estoy en manera… ¡No p***y! ¡No! ¡No a 10! ¡No! ¡No p***y! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! Venita acá, venita acá, venita acá. Dicen, a la esquina. Oye, oye, oye. Te tengo colega. ¡Avisame si viene! Sí, sí, sí. Me voy a plaqueear, me voy a plaqueear. ¡Viene! 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 Necesito munición de pistola. Soldado enemigo acercándose. ¡Va, va a ammo box! ¡Va a ammo box! ¡Aquí viene el gato! ¡Ve! ¡Ve! ¡Atención! Parte de tu equipo está fuera de la zona segura. ¡Ve! 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 ¡Hay movimiento! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Están atacando ahorita! ¡Tumbe dos! ¡Aguas que están atrás! ¡Están atrás! ¡Están atrás! ¡Están atrás! ¡Están atrás! ¡Están atrás! ¡Colocando Claymore! ¡Están aprovechando! ¡Garra la máscara! ¡Garra la máscara! ¡Datengo! ¡Están atrás! ¡Están atrás! Oh, te mataron Most wanted person behind them Hit them Thank you for doing that There's a store in front of everything Oh, drop me some money Drop me some money, drop me some money Please bro, I need my sniper The gas is moving Hurry up, go to the safe zone You still have a lot of way to go Yes, we can win Even three more No The peloton is among the five best Let's win Now No 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 Yeah 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 Good job bros Good job Good job everybody ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puyo, mataste 5 No puedo jugar de nuevo con ellos Se salieron quizás Buena partida Me mandaron una solicitud A mí también Invítalo Pero solo uno me mandó la tarjeta ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? Ah... Espérame... Oh, ya lo había Lo estoy invitando A ver si acepta Ya de... ¿Te vas a unir con él? ¿Te vas a unir con él? Lo estoy invitando Oh 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 He 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 Hello Georgie You play with me again? Wow! What can I say? What can I say? What can I say? Oni-chan! 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 You're in a murder! Hello, bro! What's up, what's up, bro? Let's go, let's go! We won! Hey, what's up, buddy? Aha! It's Bobby! We're Bobby, we're Bobby, we're Bobby, we're Bobby, we're Bobby! Hello Georgie! Hello Georgie! He's a fan of the other guy! What's up, bro? What's up, bro? What's up, bro? Bye, pal! What's up, bro? What's up, bro? What's up, bro? What's up, bro? I can't hear you, man. What's up, bro? What's up, bro? Here, just listening to that... ... 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 ¿Qué hará? ¿Madafucka? Se me ayudó Nada Esperando del pie, aprovecha el tiempo para entrar en calor ¿Listo o tu hijas? ¡Listo! ¿Para el tiempo ayer? ¡¿Para el tiempo no? ¡Listo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dato! ¡Para la gente! ¡No le puse! ¡No le puse con el agua! ¡No me llamo! 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 ¡Puedo arruinarme! ¡Puedo arruinarme! ¡Estoy con los entrenamientos! Veamos lo que aprendimos! ¡I am gay! ¡No me gusta big Gulf! ¡No me gusta! Si ¡Hey! ¡Inинаción! ¡Oh my God! ¡Réjala! ¿V snoces? ¿De病es de aquí? ¡Eh! ¡Stop poning! ¡Está en el tiki, yo! Eh, esto es como Río, loco Está loco ¿Le llamaría? ¿Hablas español o inglés? Soy español o inglés ay que rico asi me gustan bilingües ay 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 vamos aqui para ello si vamos yo yo creo yo creo puta la neta voy a traerme el flanco loco porque el flanco esta ferron si si ya se esta rotisimo gorgi gorgiii no gorgi gorgi no gorgi 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 i love you you moon bich i love you you moon bich you like my dick? no why? i'm not gay i'm not gay though i'm not gay you are gay? you are gay? au relytt uuuuy pu-uta music perdona no ¿quienza a andar percibiendo? no yo no perro queriendo cubrirte muerto, muerto uno muerto uno no avisa, yo me tiro ahí como el hombre de hierro ahí están, ahí están mira, mira, mira hay uno, hay uno, uno, uno hay uno todavía ahí yo le maté al amigo vaya amarillo, vete todos los colores todos los colores aguanta, aguanta no no me llegaron por detrás por detrás ya, 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 Zuchi ya, 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 I like it ya, 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 ya ¡Gorgiii! ¡Mi play! ¡Way! ¡I know, I know, I know! ¡Mi game play! ¡Mi game play! Just taking, bro, just taking. You slow. Slow? No, ando bien, Jogles. Gracias. ly- ¡Mi game play! No, I like it. The song. ¡Mi game play! ¡Mi game play! ¿Cuánto tiempo? ¡No! ¡Mi game play! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Mara enemes! ¡Mara enemes! ¡Mara enemes! ¡Mara enemes! ¡Oh! ¡Ya sé quién eres! ¡Ay! ¡Hijo de la besa! ¡Una puta! ¡Necesito munición de medio calibre! ¡Sí! ¡Ya sé quién eres! ¡Ya sé quién eres! ¡Ya sé quién eres! ¡No está allá! ¡Ya la llevaron! ¡Una especie de madre! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí tiene que estar! ¡Tiene que estar! ¡Nada ha caído ahí! ¡Uuuh! ¡Ok! ¡Tal vez aquí está! ¡Mira guay! 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 ¡Ah! ¡Ok! ¡Ya te cuento! ¡Ya me acuerdo de ti! ¡Sí! ¡Me acuerdo de todos! ¡Se lo llevaron! ¡Ay! ¿Se lo llevaron? pero no sé si lo mató otro ya lo vi y tu no mata verde yo, este no es ya lo vi, ya lo vi no, este es otro sniper que vi ahí que nos mata de un toque un toque PODERFUCKER de la gran puta te lo dije en español y en inglés por si no sabes pasaba a conocer el icono mar si, 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 si me acuerdo si me acuerdo tienes unos refuerzos en camino si me acuerdo pero aquí tengo para dar un ataque necesito munición de calibre medio no se recarguen esas cajas Uy, ahí están branqueando ya vi el perro sniper esta hasta el fondo esta hasta el fondo esta hasta el fondo campeando necesito munición de medio calibre Uy, taqueario, viene taqueario ooooooooo me revivo yo solo me revivo solo ayudo abajo si, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo me acuerdo de todos los ancianos de los que estudiamos en el ICA me acuerdo, me acuerdo saludo a todos por si acaso no se acuerdan ya de yo ya me maté si, 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 si si, 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 si si, 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 si vende amarillo y rosado por acá están por acá tu el de el sniper donde esta, donde esta marquenlo, marquenlo, marquenlo por aquí esta apuntando el perro para tirarle un ataque a aviv por acá se vivo, se vio que seguro se vino si, guala ah, por que viejo, un favor, bajale la resolución al stream dejalo en 720 porque por acá esta apuntando todo se traba ok guay para que no te escuche si, la voy a cambiar este solo déjame terminar esta partida ah, el mismo que mate no te escuche no te escuche ah, aquí esta la carita vamos a la carita oh, mi madre oh, mi madre no, esta arma ya no sirve oh, mi madre oh, mi madre oh, mi madre oh, mi madre hay varios muertos o que oh, mi madre tu compañero se redespiega bien hecho colocando mina oh, mi madre oh, mi madre tienes unos refuerzos en camino agarran sus armas agarran sus armas se chingaron el el franco entonces que culera además si si ch不用 de nuevo chuga de nuevo no, no, es que eres el bueno vos me entiendes ah, hace poco mmm no tengo mucho tiempo remitiendo en Twitch no, no no te creo ahi voy ahi voy ahi voy creo que hay Veniendo a mi mamá, que era mi mamá. Ahí viene el otro idiota, espéralo verde, espéralo, espéralo. Míralo como va a quebrar la pata el pendejo. ¿No crees que soy estúpido igual a uno? Son tan perdeos que no es el mismo. No, y que no seas bien para caída, ¿verdad? Sí, no se abrió ni madre. Es para eso esta latido de esas pendejo. Ey, 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 aguas. Ahí esta un, por ahí esta un. No, 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 venganse, venganse. Espérate, veniste más. Ahí voy, ahí voy. Yo llevo tres años y sigo pedoro. Pedoro. Que para jugar o para streamear. Si que es peor o para streamear o para jugar. Niño mamá. Niño mamá gritó, meh. Como que ya saben. Lo de helicóptero, culero. Ay, mataron a pollo. ¿Quién habla de esto, Útido? Se lo culearon suave Ya habla de uno ¿Qué? ¿Vos crees que con cuatro voy a poder aguantar? Ay, con cuatro, a las cuatro aguantá Sí, así me gustan a mí No, no aguanté porque me mataron ¿Dónde estaban? Pues, oh, ya los vi, están arriba ¿Qué chingado? ¿No tenía otra arma? No, me mano, pensé que andaba otra arma Este me quedó abajo quizás No te preocupes, yo también estoy igual de manco Este murió Pollo, vente Piu, 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 piu Atrás, 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 atrás Sí, 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 sí Todo porque de eso nada dicen y huele de puta Eh, güey, frito Ahí está, jefe, afuera, loco Saliendo madres, saliendo madres ¿Quién lo tiene? El niño, güey Que la comience, pues Yo no sé, se salió de seguro Sí, yo creo que se salió Hagámonos, yo los invito Dale, 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 dale Invitanos Ya ganamos una Le ganamos la primera Le ganamos la primera Y el compa, ¿Quién era el compa? Era... No, no mandó... Sicario Sicario Sí, pero no mandó la silesitú, ¿verdad? No, no la regó Yo lo tengo como amigo Oh, ¿tú lo tienes? Ah, pues, mándale a la soli Mándale al niño ese, bullista O no sé, a quién se la quiere mandar Va buscando, Chele ¿Qué querés que haga? Ah, madre Ah, aquí ya metió pollo frito Ahora así, vámonos No falta uno, ¿no? Es que aquel juguero traía mucha bulla, loco Sí, güey Que era un gringo Tenía un macanero ¿Qué pedo, jefe? Careverga Careverga Me la pelas, perro Ya no quieres jugar con uno, va Solo, solo quieres jugar, va Pero malparido ¿Quién es este, bull? Es que yo, yo Si yo con alguien no juego Por lo menos más de 15 días Lo pego eliminado, más Tengo... Tengo como 100 pollos ahí ¿Cómo vas a ver quién tú tenés? Tengo pollo frito, tengo pollo normal, pollo atado, tengo pollo... Pollo de la plancha Sí, de todo, güey De todo sale pollo O... Iba a hacer algo O... Iba a hacer algo Ok... Aprovecha para practicar Nos desplegaremos pronto O... ¿Todo tiene que hacer algo ¿Todo tiene que hacer algo? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Nos desplegaremos! vivimos y morimos juntos la sniper es la más bonita del todo enemigo entrando en el área pero hay un problema nada más necesitas precisión nada, comparte fondo para más contenido yo me retiro me voy a ir, te veo luego órale, Nelson, nos vemos no hay nada imposible en el mundo oye, lo digo yo, tío, hostia, coño mire, está bonito, lo chulo, hermoso que bendición que bendición que bendición, wow ¿verdad? chula que bendición no había más lo puedo hacer DM1, hostiles entrando al área démoslo, sí, agarremos el zanco, culeros dele, vamos a sacar el franco nah, ya andan ustedes con esa mierda también el sicario fue el que nos atentó a hacer esa mierda nos provocó y casi la agarramos, pero nah, me voy a hacer esa mierda, loco todo el mundo ve como loco con una basura el pollo la agarró una vez sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse no sigue bajar para revivirlos más rápido bueno, abusado, papá jefe, ya usé el franco de una sola bala yo también, man yo también, man yo también, man, pero con esa mierda no, no, papá no, man exclusivo remota, 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 remota remota vamos a cortar con el enemigo, acercándolo Naaaaaaa, mi hermano, que está ca**ona naaa, naaaa, naaaa no, 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 no no me lo deben escuchar, güey no, vamos, vamos nadie lo ha bajado, está tirado ahí, todo el viajero volvió a la patata dale, dale, ya lo vi, ya lo vi es para abajo, yo otra vez No, me va a tocar que silenciar a esos manes Que cagada Vamos azul A ver si mete Verde, verde, está en la puerta, está en la puerta Agarren armas de verte Dicen que ante la puerta Tiene caer en el área Pero si me ayudan a arrastrarme sería bueno A ver Verde, Verde, Verde ¿Qué es tu cosita? ¿Te la meto? De todas mi amor No me dejes nada de comer a la basura madre dios Calme No, no, no Eso no 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 Que bendición Que bendición jajajaja jajajajajajajaja jajajaja aguenta tienes unos refuerzos en camino que bendición vamos 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 a la onda ya 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 que toque el disco que lo andabamos venga la me puta venga escucharlo ya te venimos a ayudarme ya te venimos a ayudar ya te venimos a ayudarme Maje Era todo un helicóptero Me parece a esto ¡Ahhh! Me mataron No me dejan agarrar armas No, Maje, aquí ¡Fuck! ¡Jajaja! Maje, no loco ¡Ahhh! ¡Pum! ¡Madre! ¡No! ¡Qué culera! ¡Disen! 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 ¡A la zona segura ahora! Y estos maricones andan las armas que he estado en allá, loco Soldado enemigo acercándose ¡Disen! 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 ¡No te creo, wey! ¡Bin Diesel! ¡Bin Diesel! ¡Disen! ¡Bin Diesel! ¡Bin Diesel! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Bin Diesel! ¡Disen! ¡Bin Diesel! ¡Bin Diesel! ¡Bin Diesel! ¡Bin Diesel! REHERID AL ENEMIGO Mati, yo llevo 5 wey Yo llevo uno solo por agarrar el pinche flan Hostiles entrando al área, vigilen el cielo ¿Escucharon algo? No verdad, los muertos no hablan Vayanse, vayanse Uhhh, se nos va a besar Ah, que mierda No me acuerdo Que se ha perdonado en todo lo que era el rey Ese es por el único que seguimos viendo ¿Dónde aportó arma FI? Bueno, ahorita no, ahorita no Jajaja Jajaja Ahora si andalo, para favor tu arma Jajaja Ahorita no, jaja Jajaja Jajaja No estaba en la capa Ahí estaba ahí un escuadrón, dos escuadrones ahí Dísel, Dísel Nah, está increíble Dísel Si, loco, ahí hay un chingo, hay dos escuadrones A menos grandes armas podés ir, loco Tirarle el ataque y después cae Tirarle el ataque, jefe No, hombre, si está siendo cazado, eh Tirarle el ataque, fíjese Oh, andas en el aire todavía Podés agarrarlos desde aquí, mira, a ver, esculearlos Viene un ataque de mortero aliado Oh, le hayan dejado a alguien de esculearlos aquí, loco A menos que no le gustara o algo No Compañero de pelotón designado como objetivo más No, 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 no Ni sólo muriendo, ha ¿Quién está vivo? Oh, sicario, escóndete Escóndete, aguas No, que este es un escopeta Sobrevive No, ahora si quieres morir Me doy Otra vez Qué pedo, loco El enemigo nos dejó fuera de su red Servimos la oportunidad No, nunca caigo la quiero caer Puta, qué rico Tu compañero se redespliega Bien hecho Puta, qué rico Puta Voy, loco Voy, 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 voy Vamos, decí Vamos Oh, fuck Es un escuadrón Ya, loco Uy, vamos Uy, vamos Te quedaste Te quedaste disparándole a la pared Te quedaste No, no No, no No No, no No, no 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 serote y tirarles ataque a su tirarle el ataque tirarle el ataque a la casita mira no era automática yo pensé que era automática y no era 5 bajas tuve yo pinche arma de mierda valió madre ya le tenía de pechito es que ustedes cayeron a dialogo con esa mierda buscando ese rifle no ya 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 ay que rico guacana que rico no vamos a ver las confi weisers san patricio aquí me es la gente que mata de un tiro la tierra es polingo lo ha vuelto oto otorrot 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 otorrinolaringólogo Enemigo entrando en el área. Revisa tus armas y dispositivos. Estamos esperando el despliegue. Nilo B. Nilo B. Hello, Georgie. Y... You won't play with me. Damn. Soldado enemigo acercándote. Se acabó la práctica. Empieza el combate de verdad. Vamos, perros. Vamos, vamos, perros. Vamos, perros. Vamos al arcoiris. Al arcoiris. Al arcoiris. Ya sabes, que pedo. Tremendo. Ahora que el batio se va a salir. Ya sabes. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Por qué me gusta quieren ir? ¿Por qué quieren esta mierda? Al arcoiris. Al arcoiris. Va verde. ¿Dónde vamos a caer? Mira, nadie está acá. En esta. En esta puede caer. En esta puede caer. ¿Dónde verde? En esta. Vamos al verde. Vamos al verde. El verde es el maestro. Puta madre. No cayó nadie, loco. No cayó nadie. No cayó nadie. Qué bueno. ¿Y cómo no subimos allí? Ey. ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? No más. No. Pero déjame algo, loco. Y el perro sniper. Nuestro UAV orbita del área. Por eso no voy. Ya lo robaron. Vérselo, adiós, a ti. Ah no, el jefe lo anda, qué culero. No, de aquí, vamos de aquí, vamos de aquí. ¿Name, jefe? Pinchalo pues jefe. No, de este te arraste el nave, pero yo quería. Ay. Vaja. Y después de que decía que no. Ay. Y después de que no lo quería. Después de que no lo quería, cierto. Decía, no, ¿para qué quieren eso? Sí, ¿para qué? Ajá. ¿Y ahora? No, nada... Matalo con el sniper ma... Desde acá te loco, eras culiado, loco! Ustedes los snipers de un balazo, jefe! Lo demás jefe lo va a desperdiciar, loco! Ay, culero yo! Comparta, comparta! ¿Dónde estás jefe? ¿Dónde estás jefe? ¿Qué crees, güey? Lo que voy a hacer es que... Lo que voy a hacer es que lo voy a esperar a que lo maten, loco, la neta! Uy, que perdió! No le voy a perder, no le voy a perder! Uy! Cree que es un cumpleaños! Pero ahí voy a andar de guardaespaldas tú y demás, no te cagas! De guardaespaldas! No, 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 deja que lo maten y lo agarran! Uy! Uy, hace luga, compré este pedo! Uy, qué rico! Jajajaja 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 No puedo agarrar tu lora, maje! Agarrar tu lora, jefe! Un perro no agarró su lora! Mira que maldito! Jajajaja Ay! Como diciendo ustedes para que no llores! jejeje puta jefe andas el franco pisalos y lo vistes maje jefe ese franco tambien baja helicópteros asi que ya sabes baja helicópteros no si no es paja baja los helicópteros yo le pegue a un cuatrimotis y lo explotelo con un balazo ese maricón sniper es perro quien? quien? movimiento aqui hay que venir para aca hoy ah no jodas pero apuntas y despues hablas esperanos maje y no andamos a la velocidad que tu andas a donde esta? no se por aqui estaba necesito municiones necesito municiones pero aqui esta este mago no se donde exactamente ah atras 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 donde donde donde? por ahi me vio me volteo a ver el maricón jefe suena 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 uf me dios el perro jajaja y sigue con su sniper jajaja van para las cajas si no me equivoco que paso puyo que paso puyo? me mataron wey tan facil esta en antena efe esperate hombre jajaja 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 y me sigue viendo aqui hay uno aqui hay uno en la tienda ahhh no hay una 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 ahhh ahhh buen trabajo objetivo neutralizado ahi estan ahi estan ahi estan Rindaje aquí Viene conmigo, viene conmigo Ay, qué chileo No Vente, vente, vente aquí Atrás de aquí, atrás de aquí está Atrás de aquí Uy, tres te helado Puta, mira ese que está arriba Aquí está Hay otro ahí, hay otro ahí Puta, cuidado, cuidado, no salgas, no salgas Arriba están y atrás tú y yo Qué culé Mira, loco Tienes unos refuerzos en carrera Mira, yo vi que andaba yo más en Pero déjeme las balitas, loco Tienen otro Uy, en la zona Si tienes más Hay uno ahí, hay uno ahí Uy, qué chingado Deberías dirigirse a la zona segura Me voy, me voy en el redesplegador Me voy en el redesplegador Adiós muchachos Bye Me voy yo también Yo también me voy Pero ya se va a quitar, loco Ay, me están matando Me mataron Ah, me mataron Voy para el final, voy para el final Vale, dale, te voy siguiendo Gracias, mi amor Voy a ver que hoy tu guardaespaldas, chiquita baby No, voy estúpido, mi hija Buena, buena, buena Como mi vieja, loco Es el amor entre mis compañeros Qué cagada, maje Oiga, te gusta mi camuflaje de arma No Lo desbloqueo ahí, mirá En la misión de Arway Ah, por eso andabas allá jugando solo, ah Y no me hablaste, loco Te fuiste a jugar todo el día Y no me hablaste Yo aquí como maje Esperando Maje, que esa mierda es difícil, maje No es automática No, está bien, no, con No, está bien, no Una granada Y después de la mañana No, está bien, no, con Jefe, subiste a esta pinche torre Y pisar los locos desde acá No, ah, Simón Mirá, loco, yo te lo marco Voy a tirar un drone, ¿entendés? Ya es como Tiré un, tiré un, tiré un, tiré un, tiré un, ¿cómo se llama? Un UAB No, una caja de munición, compré De munición, de arma De arma Ay Ay Ya lo voy a tirar ahí, ¿eh? Ya oye, madre Ey, aquí hay que llevar tu aterrización Tengan, tengan, tengan Jeje, yo lo voy a ocupar más que usted, más Yo me muero más Me muero macho Me va a subir a la torre Viene uno, viene uno, pisalo, pisalo Pisalo Dispárenle, dispárenle para que no venga Viene otro en el aire, más arriba, viene otro en el aire, más arriba Casi arriba, otro, casi arriba Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Pero anda el franco, pisalo, loco Ya, maje, ya, estoy arriba Jajajajajaj Pisalo, Luis Uy, ahí está la... Otra bomba Fuera de la zona segura Ahí se ve Mira, a ver, como te... Pero dormí ese puto esperando ese francazo que tú le pegaras, jefe No, voy a ir, voy a quedarlo Está ahí, güey Dale, dale, loco, pisalo, tío Pero hay otro franco, ha disparado, me nos va a... Puto, anda un franco de una sola bala, no te lo puedes pisar Muerto, muerto, muerto Mira, hay otro por acá Otro franco por acá, jefe Jefe, no, otro franco por acá En la torre, 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 en la torre Sí, tenés razón Sí, tenés razón Tenés razón Yo lo ocupaba más por ustedes, ¿qué creen? Sí Va a creer que este maje no es estúpido Jefe, el franco se quedó en la torre, loco Este es retrasado Jeje, vengan pa' acá, vengan pa' acá conmigo Vengan pa' acá conmigo, vengan pa' acá conmigo Busquemos una, busquemos Azul, Azul, veníte y maje, veníte Azul Ahí vienen, ahí vienen Va cayendo uno detrás de ustedes Venga, 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 venga conmigo Quitamos, quitamos, quitamos Placa, 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 necesito placa, necesito que alguien me dé placa No, maje, eso sí, no tengo, loco No, maje, maje, maje Sí, 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 sí Yo te cubro, maje, dale, dale, dale Sí, sí, sí Cuando venía yo, venía otros Estamos también detrás de ustedes Ya te mataron, pollo Tengo placas acá, vienen, vienen, vienen Vienen, 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 vienen ¿De dónde? ¿De dónde? No, no, no Usando carga de perforación No, no, no Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Jefe, 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 te están viendo Puto perro, sapo, no se metan Tienen un franco, culero Jefe, tienen un franco a la derecha Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ayuda, 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 ayuda Chica a tu izquierda, maje, a tu izquierda A tu izquierda? Yo estoy disparándole a la derecha, maje Lanzando carga de perforación Lo maté otro No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Uy, pendejo Recarga esa arma culero Pichingo Solo quedan 10 El gas esta avanzando A la zona segura ahora En el agua A la izquierda, a la izquierda jefe Quedan 5 Nosotros estamos en el agua Buen trabajo, asi se hace Eso 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 Asi mero Asi mero Asi mero Por culo Ya le pegamos loco Falte tiré granadas y de todas Si yo cambie Que pedo No me gas que ya te va Te gusta mi skin del Captain Price Es la nueva Es la mamada La nueva de que hubo Hola de bloqueo Hola de bloqueo Hola de bloqueo Puta fantasma Que pedo como que con fantasma Soy un criminal entonces loco Soy el fantasma imaginate El médico del pollo Cuantos maté Cuatro Quedo Que pedo Que pedo Que pedo Quedo No Andamos buenos, andamos buenos Pedrito 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 ¿Qué onda? Te sacaron, ¿qué onda? Sí, te estoy viendo Yo me salí mejor Son culeros, ya vi ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pedo, du? ¿Qué pedo, du? ¿Qué pedo? 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 Adiós No, 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 no. Tetas. Tetitas. Güey. Cancelar y la golpe deja comenzar. Así me gusta bajar a mí. Bajo hay un señor. A los jeques también le cae el karma. A los jeques también. A los jeques también le cae el karma. A los jeques también le cae el karma. Y a los jeques también le cae el karma. ¡Suscríbete! 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 Azica Island tiene un problema. Solo podemos jugar en la modalidad squad. Es decir... ...es que no tienen amigos y literalmente se encuentran... ...pero no pasa nada porque la división ha pensado en vosotros. El comentario de resurgimiento en Azica Island estará disponible a partir de este fin de semana. Ya se tardó. ¡Teta! Se buggeó, quizás. ¡Salíte, wey! Sí. ... ... ... Ay, ¿por qué me dita el líder ahora? ¿Ya tienes armas, güey? Mmm, no, espérame. Ya. Pollo. ¿Qué pedo? ¿Sabes dónde se cambia la calidad de transmisión? ¿Cómo? ¿Sabes cómo cambia la resolución en la que se transmite en Twitch? Sí. ¿A dónde es? Vete a configuración. ¿Dice? Dímelo. Espera, espera, que cuando vayas a grabar se te va a desconectar. Es que ya estoy grabando ahorita, ya ratos. Tengo que esperar a que termine este stream o...? Sí, tienes que terminarlo. ¿O qué? Porque si no se va a cortar. Ah, después lo voy a hacer. Terminalo, güey. Cuando te dejes de grabar me avisa. Órale. Así te explico. ¿Qué estás? ¿No habla? ¿Te traigo el audio o qué? ¿Qué pedo, padre? ¿Qué pedo, compadre? No se te escucha nada, casi, güey. Sí, es que ya van a valer verga los audífonos si no llegan ahora los del Mercado Libre, chico padre. Hasta mañana, papito chulo. Oh, ya, ya, ya. Sí, güey, valió verga. Ya te la sabes. Ya no estás grabando, pollo. ¿Qué dicen? Dímelo. ¿Qué pasó? ¿Tú ya no grabas en Twitch? No, ya no hago este. Oh. Bienvenidos a DMZ. Exploren, aseguren información y saquen para acceder a nuevas misiones. Te quema la compu, vos. No, no, en esto. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que estabas haciendo aquí? ¿Aganando las cajas o qué? Yo ya tengo una más, basta. ¿Por las cajas estás siguiendo? No, pero si quieres, vámonos, rezo, papá. Oye, una mamita. Vamos, yo ya terminé las otras, pero no sé estas qué putas dan. Va, vámonos, rezo, a ver qué pedo. No, 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 no. Por aquí. Veníte, Bryson. Uy. Hola, los boys, son Jerónimo. Hola, Jordi. De donde por acá, ve. Muerte en la cabeza, golpe, muerte en la cabeza. ¡Lanzando Centex! Vámonos, güey. Vamos. Están disparando de atrás. Uh, me dieron. Veníte. 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 Y ya valió más. Y ya valió más. No. No. Ya perdí las armas. No, qué fregada. Valió, madre, las armas. No. 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 Ya tiene salvabilidad Ahorita Dale Dale Va va va, es con todo menos con miedo raza El que tenga miedo, al que tenga miedo morir que normal un arma chula rr también de robar no soy bien hijo de mi puta madre se me la robé hace rato y es que pinches gringos traen armas bien verga y pues a mí se montojan para y el otro me dijo taquito me dijiste armas y luz ya se lo sabe bienvenidos a lmz contrato de eliminación que me tomó tu arma se encontró chunguey chunguey se diga a ti te tocó esta arma por llegar primero órale y gracias que hermosa esta arma órale órale ya la tengo pero lo que no me gusta es que el skin no queda a ver ahora sí que a ver cajas cajas a la verga las cajas de la mierda quien te está disparando muerto yo no puedo hacer mucho porque ando franco por aquí ultra 1 la actividad está aumentando cerca de tu ubicación mantente alerta quieren que los relieve no no quería que le iba a revivir pero no mami no no mande a chingar a su madre jajajajajajajaja yo lo quería revivir colocando radar portátil No, 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 no. Eso no se oye bien. Andemos juntos, no andemos despegados. Buscaré. Muerto. Muerto. Semtex en camino. Muerto. Tetas, ven tetas. Mochila de blindaje aquí. Completar contratos te da efectivo para comprar equipo y mejoras. Botín por aquí. Hay gente, hay gente. Friendly, friendly. Friendly, friendly. Ya, friendly, friendly, friendly. No los matan a ti. No los matan a ti. Decidiendo la vista. Yo, yo, clean house. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, estamos dentro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Dónde está un chaleco? ¡Yo lo agarré! ¡Horre! 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 ¡¿Lo de ahí?! Se llevaron ya todo Enemigos en movimiento Ya está, regresate, vamos por la caja Ya lo vieron Son los que decían que eran amigos Ultra 1, el helicóptero de ataque se mueve hacia tu dirección Ultra 1, atención, esa placa tiene tu ubicación marcada para los operadores enemigos Espera contacto Enemigo marcado He's near me, Vinny He's right on me, get him Oh, look at the little smokey roll Ataque aéreo aliado en camino Objetivo marcado Ultra 1, asegurarse una placa Los enemigos se rankearán ahora Mantén de alerta No, 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 no I'm running off the police Goodbye Okay, pollo Pollo chico Ay, love you Yeah, yeah Have a nice life, taco Taco Back up Oh, me coja las en la gr Allah C Ultra 1, la actividad aumentó en el área, mantente muy alerta Suelte una caja de munición, cárguense Vamos por la caja, pues Acerca Ultra 1, el enemigo está en alerta máxima. Procedamos con cuidado. No vayas directamente porque es bien duro de esa manera. ¡Ataque a ellos! ¡Aquí viene! ¡Estoy bajo fuego! ¿Qué pasó? Se movió el carrito. Por aquí está, ve. Ya, ya, le voy a buscar otro bombazo. Necesito munición de lanzador. Uy, me dio así. Está duro eso. Ya casi, le he pegado como 50 francazos. Cuidado de ahí porque de ahí te puede dar fácilmente. ¡Me dieron! Uy, le he dado varios y no se muere. Necesito curarme. No te preocupes, te tengo. Necesito munición de calibre medio. ¡Me dieron! ¡Ya se fueron! ¡Miré! 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 ¡Ya no te... ¿Qué es lo peor? ¡Vamos! Cura el otro, Bryson. Cura el otro. Ya. No te cure, Bryson. No te cure. No te cure. Hay que dejarlas, porque después las cadenas ocupan. Hijo de su pinche madre. Good job, good job. Un tonto, un peado. Dos ratas, nada más. Son dos ratas. Tres, tres. Tres ratotas. Tres ratas. Tres atletas. ¿Qué? Tres ratas. Tres ratas. Tres ratas. Tres ratas. Tres ratas. ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 He pushed me off ¡Marcado! He pushed me right there Eso I'm stuck I can't get up to y'all I can't get up the hill Uh, alright, I'm clear this way I can't get up the hill Are you dead? Oh no! Eso Matalo 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 I'm going to die, perro Oh my gosh Why can't I jump? Necesito munición de pistola Es una grotesca perra Ahí viene, ahí viene, ahí viene Eso, eso, matalo, matalo, matalo Tagged his whole left side of his head Eso, eso, eso Chara, bitch Esto El perro de suerte Y con la ultima bala Tuviste suerte Anda, reviví al otro Dale, dale Dale, ahorita lo revivo Yo voy a ver si hayo balas Ahorita lo revivo Un miembro de tu pelotón se está desangrando Te necesita Toma, esto te ayudará Y la maquinita se murió No Oh, sí, 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 se murió Agua que ahí anda una Gracias, mamá Gracias, mamá Ah, ¿me robaron en mi R15? No, madre Perdón, fui yo, güey Ah, no, 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 cuídate lo pa' piquera Te lo pa' pilar ULTRA 1, placa asegurada Te están rastreando los operadores enemigos Cuidado Es que yo quería que era el enemigo No, ese güey primero me lo robó a mí Oh Sí, como me mató ahí Vamos por la maquinita, venga ULTRA 1, atención La placa tiene tu ubicación marcada para los operadores enemigos Espera, contacto Bien, ahora Ahora tenemos que venir aquí Vengan todos Todos, todos, todos Vete Voy, 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 voy Voy, voy, voy Ahí voy, ahí voy, padre Es que ando looteando, ando looteando Tenemos que estar todos acá Ultra 1, aquí el comandante Los vientos empujan la radiación por el área ¡Agnito a mi! Tenemos que subir al último piso Venga, venga, venga Cuidado ahí, ahí hay un Kraymore. Cuidado. No te preocupes, te tengo. Estoy bien. Todo bien, ya te tengo. Mierda. Se repita, se repita, se repita, se repita, se repita. Esto te ayudará. Arre, yo he hit. Uy, atrás de nuevo. Tengo la carga. Ya fue. Destruida. Dicen, sube, sube, sube. Áfale, 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 espérate. Espérate, loco. Todo bien, ya te tengo. Revive el otro. Fuerzas especiales en mi casco. Es un oscurito. ¡Me dieron! ¡No a ellos, no a mí! ¡Tanés! ¡Nos importan! ¡No a ellos, no a ellos! ¡No a ellos! ¡Decen, dusen! ¡Nos importan! ¡Nos importan! ¡Sumbre! Hay una mierda Corre, corre, córrele, córrele Nosotros tenemos que salir por la caja Vámonos, vámonos, no se detengan Y aquel no lo veo más revivir El tiene que irse de un solo porque lleva la caja, wey Pero no mames, ¿dónde está la salida, padre? Acá veneno Hay portita, hay portita, hay portita Hay portita, ahí está ¡Vento, soldado! La madre me importa Mierda, me fui con desnodera No mames, échale, échale, páchale ¿O me regreso y te doy una máscara? No, dale, dale, ustedes tienen que salir ¿Dónde está la extracción? No, mando placa Ustedes váyanse, yo tengo que salir Rundo de extracción marcado Rundo de extracción está hasta la quinta, verga Punto Creo que llegamos Hijo de este pinche madre ¿Tienes máscara, wey? Ah, sí ¿Sí? Otra uno, el enemigo está en alerta Ah, déjame una de cien por si acaso Va, órale, ahí está Ponte cachetón Agarré, agarré Verga, porque vi unos ruedos corriendo, padre Por eso no me seguí Ponte cachetón Son bots Son bots Son botsitos ¿Ya la pidiste en el avión o no? No va, me fue muy chido, wey Hijo de este pinche madre No Ya lo llamaron No Chicos de pinche madre No va a aterrizar el avión aquí No va a aterrizar el avión aquí Es tu robot Pero voy salvaje, wey Pero no va a venir el avión Un ataque aéreo Pero, ve, te dije Si, no van a venir aquí Hemos que ir hasta allá ¿Pero no lo pudieron llamar? Si, pero no, no puede Pero no puede, dice que no Si, lo llamaron, ahí ya viene Si, si, loca, se ha llamado Entonces súbate, si no, no la van a dar Ahí viene, ¿no? Me dispararon Ahí viene, vámonos, vámonos, vámonos Es lo bueno que lo llamaron Antes de que agarrara la zona ULTRA 1 Vemos la zona de alerta Que siga despejada Dino 4, comandante Objetivos y personal asegurados Regresaremos a la base ahora Ay, soy desgraciado Yo sin placa Andaba ahí, casi me mato No mames, ahora vendí ¿Cuánto vendí de placa? Tres, cuatro, cinco Alerta, no podemos quedarnos mucho Seis placa, y esta siete No, si nos volamos la verga Pobres gritos Me dieron una arma corta Oye, hay que hacer las siete caras De nuevo, ¿verdad? ULTRA 1, el enemigo está en alerta máxima Procedamos con cuidado El de El trajecito que traigo El de De contaminado El de Tres, cuatro, cinco 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 ¡Suscríbete!